¿Estas noches de la mano me ha de ser de una revista? Cuando es el que llegó al baile y desechaba una salada Pues frente el beso de su madre a la lista de la usada ¡Ay! 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 Años a hermosa copistola y ese que sacó la del porque se ya figuraba y todo el mundo era salieron todos los caminos y van con rumbo a Linares con ese pie no ha venido sin saber sus familiares al pie de mi sepultura yo mi pistola deseo han matado un pistolero de la gente herradero este correo